Jesús, ¿cómo eras de pequeño? Pues de pequeño era muy travieso, era muy malo, me metía con los demás niños, les pegaba, les tiraba de los pelos... Pues sí, ¿y qué hacías cuando eras pequeño? ¿Qué hacía? Pues cuando era joven, pues no jugaba con mi hermano porque nunca me dejaba sus juguetes. Tenía mucha envidia de mí. Y nada, jugaba mucho al fútbol, luego me hacía taekwondo. Y después dejé el taekwondo por empezar a tocar la viola. Es mi instrumento. ¿Y recuerdas otra cosa de aquella época? Pues sí, sí, era... o sea, era muy malo, pero a la vez era muy... tenía mucho miedo, era muy miedoso. Y siempre que hacían alguna travesura mis compañeros, yo me quedaba vigilando fuera sin meterme en los problemas. ¡Ay, gracias Jesús! Nada, muchas gracias.